Y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del canal de Chumjo, en esta ocasión les traemos Transcripted Alienware Demo, ya, muchos estuvimos regalando ahí con los amigos de Gamer.com, estuvimos regalando también con los amigos de Eason Chile, ya, lo que son case para Steam de Transcripted, ya, no, yo no lo había jugado, no sé de qué se trata, primera vez que lo voy a jugar, vamos a poner cómo jugar. Si usted está utilizando un control de Xbox, podría utilizar mi control de Xbox, no, pero me da pajita, ya. Entonces, si deseamos teclado, es AWZ para moverse, ya, QWZ o las flechitas. Arma, disparar con el ya, bla, bla, ya, lo típico, vamos atrás, opciones, vamos a... Calidad visual. Muy alta, ya, ok. Vamos a la nueva partida. Nivel dificultad. Ya he jugado a juegos de disparo otras veces. Daños normales, oleadas normales de enemigos. Ya he jugado a juegos de combinación de tres veces, velocidad estándar. Vamos a poner una media, media nada más, es para que ustedes vean. ¿De qué es lo que se trata? 9M4, 830M. Sí, 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 ¿cómo ha dicho que te llamabas? Bueno, ahí abajo ustedes pueden leer. Ya he dicho, estas cosas necesitan tiempo. El sample está listo para análisis. No estás siendo muy útil ahora mismo. ¿Puedes, por favor, dejame... Ah, right. Damn, tres más meses y no me hubiera quedado libre. No más thesis, no más office hours. Ahora, all I see are black suits. Come in and start giving orders like they own the place. Hola, Adam. ¿Cómo estás? No ahora. Ven a ahora, Adam. Mira esto. Hay una nueva mensaje de Prof. Dahl. ¿See? Es fácil de dejar que las personas ayuden sin ser tan curmudiente todo el tiempo. Nadia. ¿Qué? Just roll it. Hola, Adam. Por ahora, debería ser capaz de saber qué está sucediendo. Estamos en el interés de los chicos de la derecha. El incidente ha sido deimente un peligro a la seguridad de la seguridad de la nacionalidad. Tu sample es top, déjame decir, top priority. Tú necesitas ponerlo en todo lo que estás haciendo y seguir con esto. Hasta que más noticeas, stop todo lo demás. Fájame todos los resultados de la análisis. No sé si no cuando estaré en la laboración. Estamos en un crisis de la familia. Así que estás en charge, por ahora. Por favor, no se hagan esto. 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 Qué dice. Esto va a ser un pasaje interesante. Estos cristales morados te proporcionan energía limitada por un tiempo. Durante un segundo no tendrás que preocuparte con la energía que consumen tus armas. Estos cristales amarillos aumentan la potencia del arma que uses. Puedes ver su nivel actual en la esquina inferior de la derecha. Estos cristales morados te proporcionan energía limitada por un año. Y eso va a ser interesante. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A veces te pedirán que te quedes en un área determinada para hacer un análisis a fondo para completar estas tareas que hay en el círculo que aparece alrededor de los objetos hasta que se llene del todo. Si sales antes de tiempo podrías tener que volver a empezar. El cubo rojo, coger un cubo de ADN tiene varios efectos. Eres invulnerable a los previstiles y a los enemigos que tomarán por uno de ellos. Así que te podrás mover sin que te ataquen. Ya. Sin embargo también irás más lento y consumirás más energía. El cubo rojo. 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 Y aquíer수. El cubo rojo. Hola Verde, verde, verde Macrodisparo Ah, que gero Verde, verde Ay, verde Ay, ay, ay Rojo Ah, ah, ah Mueve de mierda Azul, azul, azul Azul, 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 azul Ahora azul Azul, 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 azul Azul, 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 azul Azul Get the fuck out of here Azul, no Ah, tengo doble Azul Keep in mind that most of the pathogenic agents hold a cube Do not try to eliminate all hostiles, Adam Instead, use the cubes to destroy the chain as quickly as possible Has completado la muestra, tío Continúe Muestra número 3 Investigación ¿Qué es esto? ¿Son skills? Al parecer, sí Son skills de mejoras No Rástame una Rástame una Mierda, las ocupé todas Ok Continuar Cinco taps Dice Los cubos Seudo ADN son inestables Especialmente si están cerca de otros Cubos Evita destruir grupos de enemigos cercanos O no Tendrás tiempo para usar los cubos que sueltan Si consigues romper la cadena desde lejos Obtendrás un macro disparo Y ganarás más puntos de experiencia Las reacciones en cadena Producen daños adicionales al metabolismo Puedo comentar una muestra tendrás que llenar la barra Ok Producen una muestra de destruir suficientes cubos De la cadena coge los cubos Exactamente Ahí Así Cubito azul Cubito azul Cubito azul Power Azul No No se destruyan No Ay, ay, ay Azul Verde Verde, 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 verde Ay, 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 ay No me sigan, no me sigan Rojo, rojo, rojo Verde, 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 no me jodan azul, azul, azul azul, azul, azul rojo, rojo azul, azul verde verde, verde, verde verde, verde rojo azul hija ah, si me equivoco ahí tengo double shot azul y llené la barrita y he pasado has completado la muestra tío en esta ocasión ok, vamos a continuar legendarias batallas contra jefes nuevas armas y habilidades 5 capítulos de historia 5 niveles de desafío bueno eso fue alien war demo porque tengo un demo nada más me hice de bloquear el juego completo me mande algún link para comprar el juego cosa que no voy a hacer porque no me gustó bueno, si a ustedes les gustó lo pueden comprar directamente en steam y si no, bueno a la mierda a mi no me gustó el juego aunque igual estaba entretenido como para salir de lo común pero no no gastaría dinero con este juego recuerden suscribirse, compartir, dale like y bueno ya saben, acá en este canal pueden encontrar de todo lo que es videojuegos free to play juegos steam betacase para todos sigan viendo mis videos porque traeré más sorpresas nos vemos en un próximo capitulo se despide